hola amigos la más cordial bienvenida a lily decoraciones en el día de hoy vamos a estar elaborando este hermoso cake topper con motivo de la guardia de león espero lo disfrutes y puedas realizarlo lo primero que te voy a mostrar son los materiales vamos a utilizar una tijera medias perlas o cualquier adornito decorativo podemos utilizar para darle altura un poquito de fomi o goma eva o en su defecto podemos utilizar cinta bicapa que es esta cinta gordita que trae adhesivos tanto en un extremo como en el otro silicona líquida impresiones en cartulina de ilustración de 240 gramos cartulina escolar de 180 gramos cartulina de ilustración de 240 gramos cartulina espejo de 300 gramos y aquí igualmente vamos a utilizar la misma cartulina escolar en otro tono demos inicio mostrándole las diferentes capas que vamos a hacer para este proyecto tenemos que ubicarlas en orden de más grande a pequeño entonces empezamos a mirar sería definitivamente en este orden y lo último que vamos a utilizar es la impresión la impresión tiene aproximadamente 8.5 centímetros y el topper en total tiene unos 17 de alto por unos 15 centímetros de ancho normalmente los topper deben oxilar entre unos 14 a 15 centímetros pues es más o menos el tamaño ideal entonces lo primero que vamos a hacer es pegar las letras en nuestra cartulina de color blanco entonces vamos a empezar por ahí como son letras tan delgaditas están hechas en fuente nanda es una fuente totalmente gratuita que la puedes ubicar en internet vamos a pegarla sin darle altura entonces comenzamos con un poquito de silicona a pegar todas las letras vamos colocando muy poca cantidad para que no se vaya a desbordar y se vea por la parte delantera si ves que hay mucha silicona simplemente vas a pasar la punta para que no quede tanto lo vas a hacer muy despacio con mucha paciencia entonces después de esto vamos a pegar siempre yo trato de cuando corto todas las letras de colocarlas en una bolsita para que no se pierda nada son muy fáciles de perder yo este trabajo este proyecto lo hice con un plotter de corte pero igual podemos desarrollar todas estas partes cortadas a mano que muchas veces lo hemos hecho puede ser con un cúter o exacto o puede ser con una tijera pequeña y esta parte de las letras la puedes mandar a plotear o si no tú misma la puedes imprimir la cortas con el borde blanco como siempre hemos hecho y la vas a pegar entonces no hay excusa para que no lo realices listo entonces una vez hemos hecho esto vamos a proceder a pegar en el área dorada para pegarlo aquí aquí sí como ya tenemos una parte que es un poquito más gruesa podemos darle un poquito de altura se la vamos a dar con los cuadritos de fondo hay partes que todavía son un poquito delgada vamos a dividir el fondo a la mitad estos cuadritos o rectángulos no tienen que ser exactos porque recuerden que eso va a quedar entre capa y capa y nadie no va a ver entonces no se esmeren mucho en que tienen que ser medidas exactas pero si deben tener cuidado más bien de tratar de cubrir toda el área para que no haya partes donde si alguien llega a tocar por curiosidad pues vaya a dañar el trabajo entonces por lo menos tratar de que la mayoría del espacio quede cubierto yo le voy a dar dos capas porque quiero que quede bien altico y una vez haga todo esto cubra toda esta parte conforme o goma eva o microporoso como lo llaman en otras partes o fue a miran les muestro bueno aquí tenemos ya todas las piezas mírenlo gorditas que las hemos puesto con nuestra con nuestro fondo a este le dimos dos capas que es la parte blanca que tienen las letras pegadas y a las otras simplemente le dimos una capa entonces comencemos a pegar a mí me gusta mucho trabajar con cuadritos o rectángulos de fomi porque yo siento que pues avanzó muchísimo me ha adaptado mucho ese sistema y es muy muy económico entonces aquí vamos a pegar centramos muy bien y presionamos un poquito muy suavemente lo mismo vamos a hacer con el número 3 vamos a aplicar silicona retiramos los hilitos de silicona y listo ahora vamos a aplicar sería una una dos tres esta sería la cuarta capa increíble cierto llevamos cuatro capas entonces esta pienso que le puedo dar un poquitín de altura me parece que le falta entonces tomamos y hacemos una segunda capita de cuadritos de fomi listo presionamos y vamos a pegar entonces pegamos miren lo lindo que se va viendo a medida que vamos agregando capas y capas de material y esta sería nuestra última capa siempre apartemos el material porque uno nunca sabe cuando puede caer una gotita de fomi perdón de silicona por ahí voy a tratar de subirles trabajos que hago con el plotter como también para que vean trabajos de manera distinta siempre trato en lo posible de subir todos los trabajos cortados con tijeras para que ustedes los puedan desarrollar en su casa pero también a veces sé que hay personas que ya manejan plotter de corte manejan otro tipo de de herramientas de trabajo entonces es bueno también de vez en cuando hacerlo entonces aquí vamos a colocar este este y por último vamos a poner esta capa esta capa la voy a poner así sencilla no le voy a colocar mucha altura porque ya le he dado suficiente altura a nuestro cake toppers de la guardia del león este lo estoy haciendo para una de las terapeutas de mi hijo la fisioterapeuta entonces lo estoy haciendo siempre hago todo mi trabajo con cariño pero este lo hago también con muchísimo cariño porque es para las chicas que siempre están con mi hijo que últimamente por lo del coronavirus pues todas las celebraciones las están haciendo en casa y siempre se la realizo y bueno esto es con todo el amor del mundo bueno listo nos queda solamente pegar la pajilla decorativa y con eso terminaríamos nuestro trabajo bueno y mis amigos ya estamos terminando nuestro trabajo como siempre les digo yo raspo un poquitico con el con la tijera le quito un poquitico del dorado para que cree como una especie de porosidad para poder pegar las media perla ya que ellas son demasiado sedosas tienen muy poca porosidad y tienden a despegarse como no hagamos esa operación siempre me gusta que el trabajo dure mucho que quede lo mejor posible listo entonces vamos a aplicar nuestra pajilla decorativa observamos que quede bien recta y volteamos y pegamos vamos a ver si esta derecha opinen ustedes en la cajita de descripción creo que si del lado izquierdo se ve como torcido pero del lado derecho se ve recto a mi me gusta pegarle un pedacito de cinta como para reforzar vale vale entonces tomamos la cinta como siempre les digo vamos a pegar muy bien alrededor de la pajilla y esto amigos sería todo el procedimiento espero lo hayan disfrutado les dejo en la cajita de descripción toda la información sobre este diseño totalmente gratis para que ustedes lo puedan utilizar lógicamente como les digo siempre sin el nombre ya saben que la fuente es nanda y es una fuente muy linda de trabajar entonces aquí tienen el proyecto espero puedan aplicarlo en su decoración y como siempre les digo hasta el próximo tutorial y muchas bendiciones chao chau 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 Gracias por ver el video.